Y vamos a hacer sumo con mancuerna, pero ella va a hacer peso muerto, ¿no? Peso muerto que lo haces con mancuerna. Ella usa el step. ¿Usas los steps así o los pones así, lineal? Así. O sea, trabajo el peso muerto normal con la barra, pero me gusta trabajarlo también con una mancuerna lo más pesada que haya. Pero tengo la duda de qué tan bien hecho está. Miren, por ejemplo, el recorrido que ella hace. Quédate ahí. Miren hasta dónde está bajando, ¿ya? La cadera y el glúteo está por encima de la espalda. La espalda y la cabeza, es más, está en una posición un poquito rígida. Ahora, cuando bajas, bajas. Otra vez, quédate abajo. Bien, miren, por ejemplo, aquí las mancuernas. Está todavía en una posición que no llega ni siquiera al filo del pie. Ni siquiera si estaría ella sobre el piso, no llegaría en el piso. Ven acá, ven acá y dale el mismo movimiento. Písate ahí, mirando para acá. Eso es, ven. Dale, quédate ahí abajo. Ahora, por ejemplo, se dan cuenta acá que la mancuerna ni siquiera choca al piso. Para eso, por ejemplo, el step sería innecesario. Porque como eso es la mancuerna y no está chocando al piso, te va a permitir hacer el recorrido completo en el piso plano. O si no, en el step va a ser lo mismo. Ahí está perfecto. Quédate ahí. Miren, aquí tiene que estar la espalda en esta posición. Alineada la espalda hacia el glúteo. Y la cabeza tiene que tener un control bastante neutro. Aquí, exacto. Miren, la cervical no puede estar en una posición bastante rígida.